Miren eso, miren que chulería mi gente Una pareja de periquitas Son hembra las dos Guardería a Don Alfredo Siempre dándole el mejor cuidado a nuestras aves Y en esta ocasión nos tocó cuidar las aves De un gran amigo y hermano Me ha soltado en banda, me ha sacado los pies Pero igual, yo lo quiero mucho Y yo digo algo, siempre es bueno poner en una balanza Lo bueno y lo malo Si lo bueno es más Y la balanza de lo bueno está arriba Y lo malo está abajo Entonces se le da oportunidad Y nada mi gente, aquí estoy Documentando su estado de salud Documentando todo Ustedes saben que lo ajeno siempre hay que darle el mejor cuidado Del mundo Porque por lo mío yo respondo Y por lo ajeno también Si está en mi cuidado Pero a diferencia de que cuando es mío el 100% No tengo que rendirle cuenta a nadie Pero cuando es ajeno ustedes saben que hay que rendirle cuenta al dueño Estoy documentando no solo para hacerle saber a ustedes Ni para yo tener una constancia Sino para que ustedes también tengan conocimiento de algo que se da muy común Y es que la veterinaria le están vendiendo A uno lo que ellos quieran Lo que hayan A veces hay personas que quieren criar algo Y por no asesorarse bien primero O sea yo quiero tener periquitos La veterinaria le meten dos hembras Le meten dos machos Y usted tiene que coger lo que le den Porque imagínense Entonces usted se lo está comprando Y también le quiero mandar un mensajito A esa gente de la veterinaria Que por favor Por favor Sean más conscientes con nosotros los criadores Que esta comida Que son comida Comida cara Ese millo Ese alpiste Carísimo Para ustedes quieren darle 200 pesos 250 pesos 300 pesos Por un par de periquitos A uno Para ustedes entonces venderlo a mil pesos Dejen esos relajos Ponganse serio Es un mensaje a los veterinarios Que ellos quieren comprarle a uno barato Y vender caro A mí no me importa que usted venda caro Pero a mí Déjenme lo que vale Ustedes saben que una libra de millo Cuesta 100 pesos Del millo vitaminado Que viene ligado con alpiste Y una libra de alpiste Hay sitios que cuesta hasta 80 pesos 70 75 Sean un poquito más conscientes Es bueno hacerle saber a ustedes Que uno también invierte Que ustedes no se la regalan la comida a uno Y nada mi gente No olviden suscribirse Compartir el video Activar las notificaciones Y dejar sus comentarios Esa amarillita que está ahí De que hay un macho Va a poner de una vez De una vez Yo tengo una parejita por ahí Pero Tengo una parejita Macho y hembra Pero Esa parejita mía Miren bien Yo sé que el dueño va a ver el video Miren bien Aparte que son colores diferentes Miren que la nariz de la hembra Es color carne Y la del macho Como azulosa Ya ellos lo que quieren es Un buen espacio Para ellos empezar a poner Y tienen unos colores Bien chulos Bien hermosos ¿Vieron? Ya ustedes saben Bendiciones Otro dato también Es que las hembras son Más bullosas Y les gustan picar más que el carajo Son más guapas que Ay, ay, ay Ustedes no se imaginan Miren